Vámonos al aspecto político, señor director, tenemos unas cuartas imágenes ahí de Gonzalo Castillo, que estuvo en su juntadera con Gonzalo ayer en Santo Domingo Este con el candidato alcalde Luis Alberto Tejeda. Usted sabe que Gonzalo ahora desayuna ahí, comparte, mujeres con rolo, Luis Alberto hizo un desayuno ahí, una comedera, bien por Gonzalo, que ahora Gonzalo está comiendo mucho en la campaña, parece que el estrés lo ayuda a comer, bien por Gonzalo, ahí está Cristina, que a Cristina nada más aparece en los actos de la provincia, no hace nada a Cristina, quieren que le regalen a la senaduría otra vez, pero está ahí pegada Cristina. Hay un video de Luis Alberto donde da una declaración, señor director, si está por ahí el video, si lo puede poner, donde explica cómo va a ganar la selección y los números que dicen las encuestas sobre esos números. Está el corte ahí. Bueno, entonces, ahí está la juntadera con Gonzalo, que me dijeron que a las 11 de la mañana también tuvo una merienda con Gonzalo en Santo Domingo Este, porque Gonzalo Castillo lo que está haciendo es de una u otra manera, apoyando a los candidatos locales. Lo que está haciendo Leonel, bueno, más adelante vamos a poner lo que hizo Leonel en Bonao, no vayan a creerlo, si me mandan la imagen yo tengo que ponerla. La gente de Leonel Fernández, la fuerza de pueblo, lo que ya no está olvidado todavía Luis Alberto. Ahora lo andan buscando. Bueno, lo que buscan en el video, vamos a cambiar de información, seguimos hasta ahí. Póngalo. Más de ahí, porque el trabajo que hemos realizado, y como nos reciben y nos expresan estas muestras de afecto y de cariño a todos nuestros pobladores de Santo Domingo Este, nosotros vamos a ganar, yo voy a los bocitos, con más del 60%, y lo vamos a demostrar este próximo 16 de febrero. La fuerza, somos el partido con mejores estructuras, el partido más organizado, el partido que tiene los mejores aliados, los mejores candidatos a regidor, tenemos el mejor candidato presidencial y tenemos lo mejor, que tenemos las mejores propuestas y lo que más soluciones le damos a toda la problemática de todos nuestros pueblos dominicanos y de todos nuestros Santo Domingo Este. ¡Gracias, por favor! Juntadera con Gonzalo, Gonzalo ya estuvo con Domingo Contreras el fin de semana, y ahora está con Alberto, no sé si iba a ir con Carlos Guzmán en Santo Domingo Norte, quedó un lío en Carlos Guzmán, en Santo Domingo Norte, estaban afastando una calle, le pusieron el letrero de Carlos Guzmán, y le hicieron un lío a la gente de Francisco Fernández. Ahí están las mujeres con rolos, una moda, las mujeres con rolos, en la actividad de Gonzalo va a un regalo de mujeres con rolos.